Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo De una mujer tan buena que siempre rezaba para protegerlos Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos Y hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo tan altiva y bella, dueña de mi sueño Queriendo como nadie toda su ternura iba repartiendo A esos pedacitos que Dios le mandara para su alegría Y hoy pasan los años y ella sigue siempre alumbrando el día A esa mujer la bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer la venero porque fue la que me dio la vida La quiero Ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata Hoy reparte las mieles y las bendiciones por toda la casa A esa mujer bella, a esa mujer buena, yo quiero cantarle A la que venero, a la que bendigo, ella es mi madre A esa mujer la bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer la venero porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero La quiero La quiero